Y ojo nuevamente, acá, más allá del COVID, pero con mucha más razón en alguien que tiene COVID, tener en su cabeza eso, profilaxis, para que no curla, pero ojo, no previene al 100%. Aún pacientes con profilaxis con venosaparina pueden hacer tromembuela pulmonar. Ah, antes que me olviden, ¿no? La prevalencia de tromembuela pulmonar es 20 casos por mes, en la mayoría de hospitales fuera, los que les mostré eran en Francia, pero existe la tromembuela pulmonar. ¿Cuántos casos han diagnosticado ustedes en el hospital en este mes? Ah, levante la mano a alguien. Un caso de tromembuela pulmonar que haya diagnosticado, o sospechado ya. Más de 30 personas, nadie, ¿no? Bueno, nosotros sí, creo que un paciente con COVID o sospecha COVID, ¿no? En el nuevo segundo. Pero nadie. ¿No existe la tromembuela pulmonar en el hospital Loaiza? Sí existe, solo que no la buscan. ¿Y por qué no la buscan? Porque no la piensan. Entonces, ya, si prevengo, igual hace tromembuela pulmonar, doy tratamiento, un miligrama por kilo cada 12 horas. Pero hay pacientes ahora, a diferencia de hace 20 años, que son obesos, y con 60 cada 12 no va a ser suficiente. La dosis máxima es de 80, ¿no? Pueden dar, hay que peso 80 kilos, 100 kilos, 60 es poco. Y en casos refractarios, y eso está escrito antes del COVID, que se debe usar trombolisis en casos que no mejoran o debutan inestables. Y la ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, es cierto, pueden usarla, pero de nada va a valer que esté en UCI con ventilación mecánica, y el paciente tiene un TEP y no lo siquiera lo anticoagula, o si no mejora con la anticoagulación, le das trombolisis, igual va a fallecer. Luego, lo que estás haciendo es prolongar más la enfermedad, ¿no? Porque le estás dando un soporte ventilatorio y oxigenatorio, ¿no?